¿Qué es la economía aplicada? Yo lo que me enfoco es econometría aplicada, específicamente seres de tiempo, y el tener esta área de especialidad me ha permitido abordar diferentes temas desde una perspectiva econométrica, estadística, pero con seres de tiempo. Son métodos estadísticos a medir impactos o medir causalidades entre variables. Es más que nada una metodología estadística. Y econometría básicamente es la economía mezclada con estadística y matemáticas para generar una metodología y así poder probar hipótesis en una investigación. Mira, ahorita actualmente estoy terminando ya un artículo con el doctor Daniel Flores, que es mi coautor también de la Facultad de Economía, donde estamos midiendo la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en el área metropolitana de Monterrey. Mira, para este trabajo de investigación utilizamos un enfoque de seres de tiempo. La Organización Mundial de Salud establece que tú puedes medir la eficacia de una vacuna a través de ensayos clínicos, pero la efectividad se utiliza ya en el mundo real, ya cuando aplicas una estrategia de vacunación masiva, y es donde se mide la efectividad. Nosotros estamos midiendo la efectividad utilizando datos de los vacunados en tres municipios del área metropolitana de Monterrey, como es Monterrey, San Nicolás y el otro es Guadalupe. Y nos permite medir también la efectividad del tipo de vacunas que se aplicaron durante las primeras campañas de vacunación que se hicieron. Entonces, la ventaja de esta metodología es que nosotros no necesitamos saber quién está vacunado y quién no, solamente seguimos los registros de los que se enfermaron y los comparamos con un grupo de control. Tenemos a un grupo de mayores de 60 años, otro grupo de 50 a 60, y el grupo de control son los de 20 a 29. Y a través de esa metodología nos permite saber la efectividad de tres tipos de vacunas, la Pfizer, la AstraZeneca y la Sinovac, mismas que se aplicaron a los grupos que te mencioné, de 60, mayores de 60 y de 50 a 60 años. Encontramos que la efectividad de la vacuna Pfizer, por ejemplo, es del 92%, de AstraZeneca es alrededor del 82% y de Sinovac del 68%. La ventaja de esta metodología es que tú puedes medir la efectividad de las vacunas de una manera muy sencilla y, de hecho, no es muy costosa. Simplemente utilizamos los datos de la Secretaría de Salud de los que se han enfermado por COVID. A principios, cuando empezó la estrategia de vacunación, y eso nos permite, a través de la herramienta estadística que estamos utilizando, o del modelo de seres de tiempo econométrico que estamos utilizando, nos permite medir esta efectividad de las vacunas. Porque nosotros queríamos investigar la efectividad de ciertas vacunas. Por ejemplo, en Monterrey, cuando empezaron la vacunación, empezaron con Astra. Entonces, eso nos permite medir la eficacia solo de Astra. Porque esa fue la estrategia que planteó el gobierno federal. De repente, en un municipio decía, nada más vamos a vacunar Astra, nada más vamos a vacunar Sinovac, nada más vamos a utilizar Pfizer. Por eso escogimos esos municipios y justo esos grupos, para tener una mejor idea de la efectividad de una vacuna en específica. De otra manera, no podríamos distinguir entre vacunas. Y esa era nuestra intención. En parte de nuestras conclusiones, o en parte de nuestras conclusiones, mencionamos también que tenemos que el pico máximo de protección de estas vacunas se obtiene alrededor de la semana 9 y la semana 12-16, si mal no recuerdo. Y la eficacia o la protección de estas vacunas dura aproximadamente entre 4 y 8 meses. Y algo bien importante es contra la eficacia, la efectividad que medimos nosotros es contra síntomas, no contra muertes. A los jóvenes los invito a que vean la ciencia como una herramienta para resolver problemas, que se guíen por la ciencia y siempre es importante que el país genere investigadores, pero necesitamos nuevos investigadores. La universidad otorga a través de la Facultad de Economía, nos da el ambiente adecuado para poder hacer investigación. Entonces, nos brinda un espacio de trabajo, nos brinda un área, en caso de nosotros que hacemos investigación social, paquetes estadísticos, una computadora, que nos permite hacer nuestra labor. Y también nos da la oportunidad de, a través de las clases, tanto de licenciatura, maestría y de doctorado, nos da la oportunidad de un poco darle a conocer a los alumnos de los diferentes niveles lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y compartir nuestro conocimiento. Entonces, para mí eso es lo que representa la universidad.